¿Lo vas a hacer? Dijiste que estaba maldito ¿Piensas que soy débil porque no soy como tú? No lo sabes todo, chico No Pero al menos ahora sé la verdad La verdad La verdad Lejos de casa, ¿no? Sin embargo, aquí estoy Aunque supuestamente los tuyos eran tan avanzados y mucho mejores que nosotros Los dioses de estos reinos no reciben amablemente a los forasteros, créeme Cuando te encuentre, él lo hará Las cosas serán difíciles Espera aquí, yo me ocuparé de esto No, no. No. Bueno, pueden hablar de esto No. 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 Guau, vaya, eso ha sido algo, esa pelea. En nuestro viaje seremos atacados por toda clase de criaturas. Para ser eficaz en el combate, un guerrero no debe sentir compasión con su enemigo. Cierra tu corazón a su desesperación, ciérralo a su sufrimiento. El camino por delante es largo e imperdonable. No es lugar para un niño. Debes ser un guerrero. Pero no todo el mundo es malo. Madre siempre dijo que los que ayudan son bienvenidos. Quien fuiste antes no importa. Este chico no es tu pasado, aquí está tu hijo. Y necesita a su padre. ¿Qué es eso? Es la serpiente del mundo. Mantén la calma, hijo. Es su intento. Quien ayudarnos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video